Y estamos en el desguazo otra vez con nuestro amigo el mecánico, vamos a arreglar generadores Tranquilo, lo puedo arreglar yo solo, soy mecánico Yo estoy mirando al frente mío Prueba de habilidad excelente Ahí está mi ex personaje Te puede servir si quieres Con un mecánico sobra Pero tío, te quieres ir de aquí de una puta vez Mira me voy, que le den por culo al Bill ese De hecho de frente no De hecho, de hecho lo tengo enfrente de mí De hecho... ¿Se ha ido? Sí, me está persiguiendo a Rocío Perfecto, Rocío, ¿cuál es Rocío? Me lo llevo para otro lado Dale, hola Hola No ha tocado un cojo Nos ha tocado un cojo Roc21, bonchot1 Estoy escuchando, ¿eh? No Hostias, me toca a mí Lo he perdido ¿Estáis en el mismo sitio? Sí Vale, pues... Venga, te curo mientras no termina Lo termino, lo termino Muy bien Mira, es mi personaje, perdón No te muevas, no Vale, vale, vale Que se va cambiando mi personaje Quita de medio, que no me puedo mover Ven y curará también, y la curamos más rápido ¿Eso te iba a decir? Bueno, se va Jamás Parece que me hubieras dejado que la cure yo solo, que llevo el botiquín No La curó más rápido también ¿Por qué te curó más rápido? Vale, viene por ahí ¿Por ahí dónde es? A ver si te voy a decir Detrás mío Vale, eso no Vale, hay un generador aquí dentro ¿Aquí dentro? Sí Voy a poner aquí, así puedo ver por la puerta Me cago en la puta Eh, ¿nuestro compañero hace algo más aparte de explotar el generador? Eso, qué pesadilla de personaje Sí, voy a llevar el... Viene ¿Por dónde? No lo sé, pero lo escucho El pelo la tengo conmigo, ¿vale? Pues está cerca nuestro, tú Ah, ¿eh? Pues está aquí ¿Ha entrado? ¿Ha puesto una marca en el suelo? Sí Una A De la eslopi Se ha ido por la ventana Ha puesto otra marca de aleslopi en la ventana Buena Uy Vaya un inútil Está rompiendo el tablón todavía Y ahora va corriendo detrás tuyo Es que es un inútil, tío Que no para de explotarlo Vale, salgo y sigo arreglando ¿La estás trayendo para acá? Sí No, era una brute esa Sí, pero se puede hacer TP a las marcas Sí De hecho, se ha hecho TP a las marcas Y está por aquí cerca Vaya un inútil, tío Se ha ido por el centro del mapa, creo Lleva cuidado porque en la ventana de la cabaña esta Ha puesto otra marca Vale, pues Tengo la mitad Puedes salir un momento A ver si lo matas ya Puedes entrar por la puerta, eh Te lo prometo, eh Joder Hola, Paco Por la ventana, no Cuidado que se puede hacer TP No, dale Pero yo me escondería un momento, eh Estoy aquí yo contigo ¿Te curo? Creo que no puedo curar Mientras, vamos a hacer esto ya No Buena Venga, esta lo tenemos casi No te creo, sois gilipollas Lo has explotado He visto los lunes de Merce desde lejos Los mecánicos a veces tenemos fallos Viene por ahí, he visto Viene, viene Rocío, vete Y se esconde Y se esconde en su normal Hombre, claro que me escondo Me tienes que curar en realidad Bueno Ya Sí, pero no pasa nada Te suelto ahora Vete, vete, Juanjo Me quedo yo aquí, sí, sí Sí, sí, sí Me estoy viendo Estoy viendo el personaje Ya, ya Estoy aquí dentro yo Del cuarto Estoy viendo el compañero Que es un inútil Está poniendo Marcas por sitios Vale, me va a colgar cerca ¿Vale? Vale Sí, estoy aquí Detrás de una piedra yo Te ha puesto una marca Sí Justo enfrente Te pone otra detrás Sí, sí, estoy detrás de la piedra Sí, sí Te veo Está mirando Está ahí aguantando ¿Quién se ha acercado? Al Geiri Es malísimo Es malísimo Se ha ido detrás de él Vámonos, vámonos, vámonos Lo dejamos morir Porque es muy malo Me he ido para el lado contrario El mapa ¿Eso qué es? Donde te ha colgado a ti Detrás Por ahí ya no queda Ningún generador Vale Ya, pero Quería que me iba a apurar Ah, vente, vente para acá Estoy aquí con el Juanjo Ya, pero es que Yo estoy viendo al Estoy por el centro Por el centro del mapa Yo tengo el borde Mira, nos vas a ver Encender el generador Vale Hostia Vale, es que me ven por culo Vale, ¿vienes para acá, Rocío? Eh, sí ¿Dónde estás? No Pues Está aquí la La dormida Cerca Cerca de donde lo ha apurado Pues nosotros estamos detrás de donde lo ha Detrás de él ¿Detrás de él? No, estamos mucho más lejos Sigue recto, corriendo, Rocío Se nos está viendo No Estoy viendo al Ah, solo lo puedo ver yo Vale, vale Claro Estoy purificando un tótem yo Nos queda uno, ¿eh? ¿Tú estás haciendo alguno? Sí Vale, pues voy contigo ahora Porque he arrancado yo aquí uno Para nada Eh, ¿me podéis decir algo de referencia? Paichu Eh, una cabaña Una cabaña grande A tu derecha, Rocío Y todo el resto Hacia ¿Estás yendo por él? ¿Estás yendo por él? ¿Loca? Que no, que no Rocío, estás yendo por él Estoy guardeando Ah, vale, vale Pues Que vicio Ah, estoy aquí Es que no veo la profundidad Idiota Eh, vamos a terminar ya Si encuentras una puerta Mejor quédate ahí Vale, pues tiene una puerta Pobre compañero Sus intenciones eran buenas Es malísimo Es tiene una puerta, ¿vale? Vale Pues este está ya terminado Y abrimos la otra Vale, aquí hay otra puerta Y Rocío estará seguro que en esta De hecho, él creo que va a venir también para esta El mar Sí, está aquí El mar está a la derecha Está mi derecha Abre esa ropa Está aquí, está aquí, está aquí Con nosotros Voy a ir para otra, a ver ¿Cómo esperamos a ver si se va? Sí, sí, eso estoy haciendo yo No lo veo Lo veo Se va a ir, ¿verdad? No, no, sigue aquí De hecho, creo que te ha visto, ¿vale? ¿No? De hecho, creo que De hecho, creo que acaba de pasar por delante de mi cara De los dos Y se está yendo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Aguanta un poco Ahora Eh, mierda Me he perdido A ver si ya se ha abierto la puerta, ¿no? Eh, sí, pero ella va a rescatar al compañero Pero, ¿por qué vas a rescatar al inútil? El compañero sí se ha pirado Vale, ya, ya veo la puerta ¡Hostia, mierda, está aquí! Pírate, 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 pírate Pero, ¿dónde está la otra puerta? En el lado opuesto del mapa ¿Está abierto? Sí, sí Vale Estamos esperando a nosotros Sí, sí, entra dentro Cónete dentro, Juanjo Cónete dentro Casi, sí, viene Pero así, sí Viene Rocío Ya, ya, aquí también Rocío Estoy, estoy ¿Por dónde estás más o menos? ¿Por dónde estás más o menos? No te sé Eh, viene, 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 viene Joder, ¿en serio? Viene para esta puerta, sí Me va a dar un golpecito Mierda Ha puesto una marca Sí, aquí ha puesto 50 Estoy, estoy aquí con él Pásate, pásate, ya está Se va, mira Tonto, estoy aquí Vamos a escapar, ¿no? He pisado la marca en su cara Y estaba dibujando en el suelo ¿Es que es grafitero o qué le pasa? Ya está ya está Madre mía, qué malo que es, qué malo Madre mía, qué malo que es, qué malo que es, qué malo que es, qué al día